La publicación refiere, es el final de un largo drama, comenzando con los tigres. Con 32 años, Gignac se prepara para extender su contrato de dos años con los tigres de Monterrey. Llegado en el verano de 2015, el delantero ahora está vinculado a los tigres hasta junio de 2021. Las negociaciones no fueron simples y el agente de Gignac, Jean-Christophe Cano, tuvo que ir a México urgentemente a mediados de la semana pasada, para resolver las dificultades. El francés suma tres goles en la apertura 2018, ha marcado contra León, Tijuana y su último tanto fue contra Toluca. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga 1010. Fuente, Fútbol Total.